Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video, sobre un pequeño error que me pasa muy seguido Bueno como podrán ver el video antepenúltimo del canal tenía 57 visitas Ahora 53, ustedes comenten de este error para que yo sepa que pasa Bueno si me podrían ayudar escriban en los comentarios porque pasa esto Eso es muy raro, ya que las visitas nunca bajan, esto me está pasando a mi, y a ustedes No se si solo me pasa a mi pero en mi opinión creo que es un error de Youtube Yo después voy a ver este video sobre ese pequeño fallo Bueno ya vi el error, Youtube cree que son bots Yo dije what cuando vi eso, nadie usa bots aquí, solo estos pibes Si nadie acá usa bots, este canal nunca hace trampa En otro video tenía 63 ahora 56 injusticia injusticia